Cuando me preguntan sobre qué pienso del teletrabajo, yo creo que es un esquema que debería fomentarse en el país cada día más, especialmente cuando se tiene tanto talento en sitios, digamos, en las regiones, en pequeñas municipalidades que podrían perfectamente desde su conocimiento local compartir y aportar a muchas empresas y a muchas organizaciones que tienen y que siempre hablan de que quieren llegar a todo el país. La mejor forma es de llegar con gente que está basada por todo el país y no centralizada.